Bien hallados, pueblo mío, comienza una nueva etapa en el castillo de Oropesa. Este es libre de rabia. Por nosotros, hermanos. Por nosotros. Amor. Amor. ¿Qué es aquí? Aquí. Te he echado de menos. ¡Disfrutad de las fiestas! Demasiadas muertes, demasiadas partidas ya. Malditos seáis vosotros que nos cazáis, que sintáis lo que sentimos. Malditos seáis vosotros que nos cazáis, que sintáis lo que sentimos. Hemos venido a acabar con esto. ¿Qué? A acabar con rabia. ¡El rey ha sido derrocado! ¿Y ahora qué va a pasar? Vuestros corazones latirán al mismo tiempo en el reino oscuro. Lucharéis en parejas y moriréis en parejas. Ahora mismo somos uno. Si tú mueres, yo muero. Cuando la sangre de uno se derrame, toda vuestra casa caerá. Precaución caminante. Aquellos que huyen o se niegan a participar son encontrados por la muerte. La maldición posee a una persona y la obliga a matar pasada la medianoche. Solo hay una forma de romperla. Un juicio donde se decide un sacrificio. Un juicio donde se deshace el reino oscuro. Un juicio donde se deshace el reino oscuro. Un juicio donde se deshace el reino. Gracias por ver el video.